Una porción de la Amazonía de Brasil lleva 17 días en llamas. Según los satélites de la NASA, los incendios crecieron un 38% este año en comparación con 2018. Siete de las ciudades con los incendios más dramáticos también son las más afectadas por la deforestación. A principios de agosto, el gobierno del presidente brasileño Jair Bolsonaro destituyó a Richard Osorio Galvao, director del Instituto Nacional de Investigaciones Especiales, INPE, responsable de monitorear y divulgar los datos sobre deforestación de este país suramericano. Antes de salir, el funcionario divulgó cifras preocupantes. La Amazonía brasileña ha perdido más de 3.000 kilómetros cuadrados de aérea boscosa desde que Bolsonaro asumió el cargo en enero. De acuerdo con esta agencia, la pérdida de bosque ha aumentado 39% respecto al mismo periodo del año pasado. Solo en junio, cuando inicia la temporada seca, la tasa de deforestación se incrementó drásticamente, alrededor de 80% más de pérdidas que el año pasado durante el mismo mes. A pesar de que el presidente brasileño ha puesto en duda las alarmantes cifras de deforestación, otros datos revelan la magnitud del problema. Los satélites de la NASA reportan un incremento del 65% en los incendios del Brasil desde principios de este año. Tal aumento ha sido registrado principalmente en el norte y el occidente de la selva de ese país. Sin embargo, Bolsonaro insiste en desviar el debate. Los incendios que afectan la Amazonía y otras regiones de Brasil podrían haber sido provocados por ONG, según el presidente Jair Bolsonaro. Tan grave es la situación que los incendios han generado un movimiento de solidaridad en redes sociales que exigen a Bolsonaro frenar los incendios y la deforestación con el hashtag PrayForAmazonia. Ojalá no se quede en un hashtag. Olhe lo que hicieron con nuestra reserva. Dos años que hicimos luchando para preservar esto aqui y ahora hicimos banderneros y enfocaron en nuestra ciudad. Si no bastara, se hubiera el valle. Mataron nuestro río, mataron nuestras fuentes de vida. Ahora hicieron y puso fuego en nuestra reserva. Gracias por ver el video.